Vamos a cambiar el tema nosotros, vamos a tomar contacto con el móvil nuevamente porque claro, tenemos que hablar de hechos delictivos que se vienen produciendo en la ciudad de Roldán pero concretamente en un comercio ya reiteradas veces en un lapso muy corto de tiempo y en el que lamentablemente parece no tener fin, pero con final feliz, por decirlo de alguna manera en esta historia, porque en la noche de ayer pudo ser detenida esta persona, ¿es así Bautista? Sí Mariano, estamos aquí en Urquiza 700, justo en la esquina de lo que es Urquiza y Larrea hoy a la mañana estuvimos dialogando con Sergio, que es el titular de Minimarket al Paso Sergio nos contaba de que en cuatro días sufrió tres robos todo arrancó el lunes cuando el vecino les alertan de que habían entrado a robar al negocio no son robos mayores, digamos, son robos de mercadería que sostenidos en el tiempo causan mucho daño Sergio nos contaba de que el martes estuvo él acá en el local esperándolo pero no vino y vino miércoles y jueves lo tiene filmado, lo tiene por el sistema de alarmas aquí a dos cuadras hay cámaras del sistema de monitoreo de la ciudad de Roldán que han podido precisar si hay imágenes por investigación no nos quieren adelantar nada de la subsecretaría de seguridad pero si les parece, escuchamos la palabra de Sergio que es el titular del comercio en donde él nos cuenta bien qué es lo que sucedió en estos días en tres, en cuatro días, cuatro robos cuatro atropellados de atrás, se saltan por la puerta de atrás me robaron gaseosa, azúcar, salchicha, hamburguesa un montón de cosas, un montón la verdad que, te digo la verdad, como hombre no lloro, pero la indignación, ¿me entendés? porque yo tengo una familia que somos todos laburantes nosotros no conocemos lo que es el choreo nosotros no estamos en esto, no estamos en nada es una familia unida, nada más por eso, esas porquerías están afuera y nosotros que le tenemos que pagar a ellos para que ellos estén ¿me entendés cómo es la indignación del comerciante? se cree que el comerciante tiene plata el comerciante vive el día a día como lo vivís vos, como lo vive él como lo vivimos todos lo único que yo quiero que no me moleste nada más porque se va a terminar mal muy mal va a terminar y como me llamo Sergio, te lo digo recién haciendo un repaso me decías que no es el único hecho en el robo también hace semanas han entrado al comercio del Titi ¿cómo entraron al comercio del Titi? ¿cómo entraron acá en la canchita de Don Pepe? de Cristi que le llevaron un cajón de cerveza se lleva todas las cosas que es para tomar para que lo vende ligero al toque es todo para la droga yo no soy drogado ¿por qué yo tengo que estar aguantando un drogado en la calle? ¿hay cámaras de seguridad que lo han tomado? tengo todo firmado todo firmadito todo en la comisaría cada vez que se salta cada vez que se saltaba cada cosa que sacaba está todo firmado todo firmado Sergio me decías que no es el último que fue anoche lo han podido agarrar gracias al gran accionario del comando radioeléctrico sí señor el comando no tardó ni 3 minutos muy bien te digo la verdad que estoy re re contento con el comando porque 3 minutos le dieron la orden y estaban las 3 chas de acá Sergio ¿cómo se sigue después de tan duros golpes? vos decime a ver ¿cómo sigo? me pierdo yo pierdo mi familia ¿qué hago? le doy un tiro lo mato lo tiro en un bolquete y después el problema es nuestro de mi hijo de mi señora ¿cómo lo resolvemos? ¿qué me decís? después el hijo de puta el comerciante ¡ay! lo mató pobrecito era drogado robaba no, no es así no es así acá no es así acá era un pueblo muy tranquilo vinieron a esta basura a arruinar el pueblo Sergio vos me decías que tenías cámaras alarmas ¿alguna otra medida de seguridad que tomes de ahora en adelante? será yo sé lo que tengo que tomar yo sé lo que tengo que tomar que Dios y la Virgen no me pierda por el mal camino pero yo sé lo que tengo que tomar esta era la palabra de Sergio el titular de este minimarket al paso varios robos ya en muy poquito tiempo esto este comercio se encuentra en calle Urquiza el 700 a pasitos de calle La Rea fue detenido un joven de 19 años ayer luego del rápido accionar del comando radioeléctrico de la ciudad de Roldán tiene domicilio en la ciudad el joven que fue detenido con la mochila en donde tenía distintos elementos que fueron robados en este comercio Bauti si así es Mariano la verdad que la palabra de Sergio entristece porque él nos contaba que se levanta a las 4 de la mañana para ir al mercado se esfuerza para mantener a su familia y que de una noche para la otra vengan y te roben y se sostengan el tiempo estos hechos duele y ese es el tema es el sacrificio el esfuerzo que todos hacemos desde lo que nos pueden llegar a robar en casa y es el sacrificio que ponemos para poder tener lo que tenemos y que estos dueños de lo ajeno terminen arruiéndolo en un ratito nada más digamos eso es lo triste si aparte aparte del valor que hoy tienen las cosas no solamente estamos hablando de que si te rompen un vidrio de un local tenés que poner 10 mil pesos para reponerlo y muchas veces el comerciante hablando en los comercios chicos como nos remarcaba Sergio que es su comercio no tienen no disponen de caja amplia para poder reponer todo lo lo roto digamos pero aparte hablábamos de medidas de seguridad alarma cámara rescat que más tienen que poner si Sergio nos contaba que el lunes la alarma no lo detectó el miércoles tampoco y esto se dio a que el ladrón ingresaba agachado a cuerpo a tierra para robar entonces Sergio no lo tomaba la barrera no lo tomaba la barrera Sergio llamó a su sistema de monitoreo porque lo veían por las cámaras que entraba agachado y pusieron un sensor a nivel del piso lo que hizo que se dispare el sistema de alarma y anoche pueda accionar el comando de radio eléctrico y puedan lograr detenerlo muchas gracias Bautín gracias un nuevo robo Iván en este caso en un comercio de Urquiza al 700 en la ciudad de Roldán y la indignación por parte de este comerciante que tanto cuesta ganar el peso que vive en el día a día para que dueños de los genos se lo terminen llevando así rápido accionar del comando radioeléctrico lo destacaba el propio comerciante en muy poquitos minutos pudieron detenerlo joven de 19 años sobreviendo de la ciudad de Roldán detenido con los elementos robados en su poder la ciudad de Roldán de Roldán